Hola asistentes 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la mega actualización de fin de marques Si no lo sabéis, esta es la ansiada actualización de fin de marques Que muchos me estáis preguntando cuándo va a salir Ya que hace dos semanas subí un vídeo hablando de la posible fecha Que no era nada confirmado, estuve hablando de las posibles fechas de esta mega actualización Y dije que iba a salir a finales de junio Bien, que ha pasado que no ha salido a finales de junio Entonces el vídeo de hoy es para dar mi opinión de cuándo podría salir esta actualización Ya que tampoco los creadores nos han dado algo en claro No han dicho cuándo va a salir Lo único que nos han dicho es que tengamos paciencia que esta actualización saldrá Y que va a merecer la pena, ya que en cuanto a contenido va a ser la más grande Pero por eso digo que hay que tener paciencia Entonces el vídeo de hoy va a ser para hablar de eso De cuándo podría salir esta actualización Y cabe recalcar que esta fecha que diga, las posibles fechas que diga No es nada confirmado Todo esto puede cambiar De hecho los creadores de fin de marques suelen tener retrasos en cuanto a las actualizaciones De hecho la última dijeron que iba a salir una semana en concreto Y salió una semana después Entonces hay que tener calma Saldrá, sí, pero hay que tener bastante calma Así que como ya sabéis esta actualización la llevamos esperando bastantes meses La última actualización que tuvimos fue la del marcador Offside el 1 de Abril Que fue un marcador solo, también bastante facilito Era de dificultad media Así que esto es lo último que tenemos Lo que sabemos, bueno, van a salir bastantes marcadores De hecho hay como unos 20 marcadores confirmados En el vídeo anterior también enseño un nuevo marcador Que no sabíais que iba a salir Así que por eso os digo que recomiendo ver mi vídeo anterior Porque ahí muestro el marcador que va a salir Que sería el marcador Malware Así que si lo queréis ver pues lo tenéis ahí en el canal Pero bueno, vamos con la información La actualización No sabemos mucho de esta actualización Sí que puede salir en verano Lo más probable es que salga en verano Pero tampoco es nada confirmado Cuando estoy grabando esto estamos a principios de julio A principios de julio Entonces, ¿qué posibilidades hay? Pues bien, podría salir a lo largo de este mes Sí que esto no es nada confirmado No sabemos cuándo podrá salir Lo más probable es que si saliera este mes Sería uno de los fiendes Yo creo que calculo que va a tardar bastante más en salir O sea, yo creo que esto podría salir entre a finales de julio Y a principios de agosto Pero repito, no es algo confirmado Esto no está confirmado Es una hipótesis Podría salir al final en septiembre No creo que salga en septiembre Pero vaya, podría salir Entonces, yo creo que esta actualización Aún le queda bastante de que salga Aún queda bastante para que salga esta actualización Entonces, digo Yo creo que puede estar Este mes No creo que salga a principios No creo que salga a principios Igual a finales podría salir Y lo más probable es que salga por agosto Creo que salga tampoco dentro de nada Es que esta actualización Ya nos han dicho los creadores que hay que tener mucha paciencia Ya nos dijeron cuando salió la mega Bueno, la actualización del marcador Oxide Que tuviéramos paciencia Que el juego no iba a recibir actualizaciones dentro de un tiempo Por eso digo No es nada confirmado Pero yo creo que puede salir más Tiene pinta que va a salir más en agosto Si saliera en julio sería a finales Yo creo que esto va a tardar bastante en que salga Y últimamente por eso no tenemos noticias de fin de marques Si tuviéramos noticias de fin de marques Pues diría que podría salir ahora a principios de julio Pero no es el caso No hay filtraciones Tampoco tenemos No hay marcadores que se hayan filtrat las medallas Tampoco los creadores nos comparten nada del mapa Nos comparten filtraciones del juego Por eso digo Si que están trabajando esta actualización No está cancelada La mega actualización sigue en pie Pero aún va a tardar Así que os digo Que tengáis mucha paciencia Lo más probable es que salga por agosto Pero no es nada confirmado Podría salir antes o después Pero veremos Hay que tener paciencia Yo solo os digo que Esta actualización Cuando salga Yo Bueno cuando salga Subiré todos los marcadores Y aparte La fecha Si Cuando la digan los creadores de fin de marques Seré el primero en subir al canal Pero Ahora A día de hoy No tenemos una Una fecha exacta No sabemos cuándo puede salir Solo sabemos que va a tardar bastante en salir Pero bueno Veremos a ver Yo os iré informando Si hay también alguna filtración de fin de marques Como algún nuevo marcador Algo del mapa Algo que tengamos nuevo Yo lo subiré al canal Por eso os digo Que estéis bastante atentos al canal Porque subiré todas las filtraciones Que vayan saliendo Pero bueno Repito Esto es una hipótesis Y no es confirmado De que salga en agosto Ni que salga en julio Ni nada Yo creo que va a tardar en salir Por eso diría que va a salir Por agosto Porque creo que puede tardar Pero repito No es nada confirmado Podría salir mismamente en septiembre Pero no lo creo Lo más probable es que salga por agosto Pero no es nada confirmado Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo Adiós